Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, abundancia, riqueza para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe amigos y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio, tengo cuatro barajas, este oráculo hermoso que utilizaré al final para saber qué es lo que te depara en el amor Scorpio en esta semana de octubre y próximos tres meses, aunque como os digo siempre, las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta baraja de tarot que está basada en los sueños, en su consciente, en la luna, para saber qué necesitas, para estar con tu persona, encontrar el amor o qué va a ocurrir, qué va a llegar a tu vida. Si estás pensando en un trabajo, en la abundancia, en el dinero, las cartas nos van a dar todas las respuestas. Mi baraja de mensajes, con 110 cartas nos va a decir qué siente esa persona por ti, palabra por palabra, dentro de su corazón, con muchos mensajes muy explícitos y también nos dirá que piensa cada vez que recuerda tu nombre, Scorpio. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas que está basado en el tarot, con 120 cartas, toda la información y quería deciros algo, Scorpio, los sueños son posibles, no hay nada en la vida que no podamos realizar. El tarot es un mapa que nos alumbra en este camino. Voy a sacar vuestras iniciales, Scorpio, Scorpio en el amor, Scorpio, Scorpio, Scorpio y estas son para vosotros. Ya hay dos que han saltado solas, que son la N y la I, la S, la X, la V, la T, la B y la H. Te veo, es lo que he sentido. Esta persona nos tiene que decir muchas cosas, Scorpio. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Y voy a sacar también un número que os va a guiar en esta semana. Como veis, Scorpio, tengo aquí del 0 al 9. Puede ser un número importante para vosotros, fecha de cumpleaños, aniversario, el día que conocisteis a esta persona, vuestro número de propósito de vida. Veamos cuál es Scorpio. Scorpio. Y es este, amigos, y tengo el 1. El 1 como los haces en el tarot y como el mago, hablándome de nuevos comienzos, de la originalidad, la individualidad y de nuestra fuerza interior para cumplir los deseos, como os he dicho. 1. Comienzos. Ahora lo veremos con las cartas. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por vuestras suscripciones, amor, cariño, por vuestros comentarios, qué es lo que más me gusta, me encanta responderos siempre que puedo, con todas las historias llenas de tanta esperanza y amor. Porque, amigos, si estáis aquí es porque amáis a alguien o deseáis encontrar una persona para vivir felices. Y eso es posible. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos estas lecturas maravillosas y con tanta esperanza, como es el tarot. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, comienzo. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de octubre? Y en los próximos tres meses para Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de octubre? Y próximos tres meses, Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana, amigos míos? Esta primera carta de 120. Fascinación. Este es el lado más secreto y oculto de la emperatriz, que yo quería mostrarlo a través de esta carta, porque tengo iniciando esta tirada una persona que os ama mucho, puede ser que esté en secreto y que os adora. Si habéis estado con esta persona sintiendo que era vuestra alma, llama gemela, siente que le pertenecéis, le encanta como sois, como vestís físicamente, si os gusta usar algún atuendo especial, maquillaros estos labios rojos, cada vez que habéis estado cerca a esta persona o habéis intimado, puede ser en un chat o cámara, le habéis vuelto loco. Se hipnotiza con vuestra presencia y cree que no hay mujer u hombre más importante que vosotros y que esté a su lado. Fascinación. Mi amor por ti es como una nube que está entre los cielos, avasallándome. No puedo dejar de mirarte y de sentirte, de palparte, tocarte. Y quiero sentir tu corazón, estrechar mis manos junto a tu cuello, tu arteria carótida y sentir cada latido tuyo. Le encantas y fascinas a esta persona, Scorpio. Una carta muy poderosa. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses para Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Tengo aquí dos cartas que han saltado juntas. Veremos la primera. Rendirse una pareja que sentís que es vuestra contraparte, porque completos ya lo somos. Y a veces deseáis rendiros, no tenéis esperanza. Estáis en el agua, vosotros. Sois magnéticos y tenéis mucha inspiración. Sabéis lo que puede ocurrir. Aprovechad todos vuestros poderes más psíquicos e intuitivos. No es hora de que os rindáis. Os habéis sentido como esta mujer, abrazándoos a vosotras mismas y creyendo que no valía la pena. Seguir en este camino. Amigos, si habéis encontrado a vuestra alma llama gemela, es un gran propósito en este mundo. Todo lo que tenéis que hacer en vuestras metas, más material, ayudando a otros. Pero si hemos regresado todos, que lo hacemos, es para encontrar y vivir este amor único. No es hora de rendirse, Scorpio. Y esta tercera carta, veamos cuál es. Nueve de copas. Ni siquiera había levantado esta carta cuando os estaba diciendo hay una pareja que está unida, que la habéis sentido muy cerca de vosotros. En algunos casos, puede ser por chat, otros... Veo mucho contacto físico. Nueve de copas tengo aquí, hablándome de pistis. Hay abundancia, felicidad, alegría. Abro las piernas para ti, mi amor. Tengo muchos secretos que contarte y que experimentar contigo. Nueve copas que se levantan bajo una faldilla. Porque esta carta está en la sefirá de Yesod, con la luna, con el arcángel San Gabriel. Y os he dicho justamente antes que creáis en vuestros poderes psíquicos, en las visiones y sueños que tengáis. Porque ellos son acertados y os están guiando para llegar a este nueve de copas. Tres cartas, dos parejas que están unidas, fascinadas y con un amor muy romántico. Aquí están celebrando un matrimonio como este nueve de copas. Porque tu persona ha tenido que atravesar procesos para llegar hasta aquí. Esforzándose en su vida y llenando todas estas copas de amor para ti, Scorpio. Y algo más material, compartir contigo y fundar una familia. Tras el nueve, llega el diez con la familia unida. Nueve que levanto para ti con todo mi amor. Espérame, tengo mucha pasión por ti. Mi líbido está exaltada y deseo tocarte. Nueve de copas, pistis. Una persona que, como os he dicho con la carta de fascinación, puede estar en oculto, no mostrando todavía todos sus sentimientos y lo que tiene que experimentar contigo. Y sin embargo, su sensualidad está abierta en esa carta del nueve de copas. Tiene muchas ganas de estar intimando. Seguid vuestros consejos o mensajes que recibáis intuitivamente. Si habéis tenido algún sueño, este número nueve os dice que se harán realidad. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Scorpio, y tengo aquí quinta dimensión. Amigos, os decía, hay secretos. Esta persona pudiera estar en oculto, te siente en esta quinta dimensión. Tú eres para mí como mi contraparte, alma, llama, gemela. Habéis estado, puede ser, a través de los sueños, sintiéndoos, y en esta quinta dimensión, que podemos llegar hasta ella cuando estamos libres de juicios, del ego, de tantos reproches, de nuestro egoísmo. Porque estoy hablando de amor incondicional, de besarse y de abrazarse entre las estrellas. Como hemos estado ya con nuestra alma en otras vidas. Y cuando nos hemos ido de alguna de ellas, hemos vuelto a abrazarnos en esta quinta dimensión. Aquí hay telepatía, amor incondicional. Y ambos os estáis comunicando como si fuera a través del chakra del tercer ojo y de la intuición. Scorpio, os he dicho, lo sentís, estáis en el agua. Podéis percibir muy fácilmente todos aquellos dones o poderes que tenéis, que son muy intuitivos e innatos en vosotros. Aquí está tu persona, cuatro cartas, mirad bien, porque de 120 tengo tres parejas, que no solamente se aman en sus sueños y en este mundo material. En la tercera dimensión existís. Y todo lo que te quiere comunicar tu persona puede ser a través de una energía, que sientas un susurro, que te toque, un mensaje muy corto o de un sueño. Esto es real, porque la lógica no puede explicarlo. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, que le depara a Scorpio en el amor. Y tengo aquí culpa. Una persona que ha podido tejer un engaño o que habéis tenido una triangulación. Porque cuando yo hice esta carta hay una chica que está llorando. Porque conoce a una persona en un momento que no es indicado. Puede que vuestra persona estaba con alguien, sea una lectura espejo y siente, siente mucho dolor y culpa. Remordimientos por no haber hecho las cosas como debía. Quiero que tú y tu persona os liberéis. Porque no podemos decidir cuándo conocer a nuestra alma, llama gemela. Quizá no habéis estado de una manera romántica, otros sí. Pero si os apena que esta persona esté casada o tenga una relación, no podemos evitarlo. Y mucho menos si somos llamas gemelas. Estamos aquí para reencontrarnos. Quiero que os liberéis y que no lloréis más. Todas las decisiones que habéis tomado no podemos cambiarlas, amigos. El pasado es inamovible. Pero sí podemos hacer que nuestra vida gire de otra manera y pedir disculpas si es necesario. Y siento que tu persona tiene que hacerlo con esta carta de culpa. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses para Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Y sacaré una carta más y tengo aquí remontar. Siete de bastos, Sagitario, Júpiter. Estoy volando para ti. En las estrellas, como en la quinta dimensión. Eres mi secreto más escondido, como el nueve de copas. Mi fascinación más prohibida. Scorpio, ley de Asunción. Una persona que os rechazó. Scorpio pudo ser en este pasado que no estuviese preparado para tener una relación o que hubiese alguien más. Siete de bastos. Me habla de Sagitario, de remontar, de nuestra inspiración. Creed en vuestra intuición, porque tenéis más poder y habilidades que otras personas que pudieran estar alrededor. Si hay conflictos, si tenéis algún tipo de adversidad, vais a lograr subir a este globo y alcanzar las estrellas, como os he dicho con vuestra persona. Muchas parejas juntas. Y hacer vuestros deseos reales con la ley de Asunción. Siete bastos que me hablan de la sefirá de Nishad con victoria en el árbol de la vida. Voy a poner aquí a Sagitario. Una tirada que me habla profundamente de varias dimensiones. La tercera, la cuarta y la quinta. Una persona, cuatro de copas cáncer, que se sintió fracturada porque en un momento dado no quería una relación. Os puso un alto, no estaba preparado, había heridas en sí mismo, bloqueó su corazón, que es lo que hace en esta carta. Lo bloquea. No puedo amar. Sé que tu amor es muy puro, que me amas, amor mío. Pero en este momento no puedo acercarme a ti. Y sintió el rechazo que hizo. Escorpio. Esto va a estar cambiando, como hace siempre el tarot. Cuatro de copas cáncer, porque había muchísimo amor. Y había algo que tu persona estaba mirando y no estaba suficientemente concentrada en ese momento para estar contigo. Vivir la felicidad completa como ese nueve de copas, fascinación. Quinta dimensión y la ley de Asunción. Una carta que hacía mucho tiempo que no saltaba, amigos. ¿Quiénes conocéis esta ley? Neville Goddard. Todo es posible. Y no comienza desde abajo la materia, la tercera dimensión, sino a través de nuestros sueños, la cuarta y todo lo que imaginamos. Y no simplemente debemos imaginarlo, sino sentirlo. Quiero que cojáis un cuaderno, voy a hacer las próximas lecturas, que sea el vuestro, el personal, y que pongáis en vuestra tapa mi cuaderno de mis sueños cumplidos. Y escribáis todo aquello que estáis viviendo en esta realidad y que os encantaría que estáis con la persona de vuestros sueños, tenéis el trabajo que queréis y sin límites. Porque la ley de Asunción nos da todo aquello que nosotros queremos. Escuchad a Neville, al ser que algunos lo conoceréis o tenéis sus libros, porque yo la aplico en mi vida y funciona, amigos míos. Dios nos hizo a todos iguales, a su imagen y semejanza. No nos entregó al mundo para estar solos, ni para que siempre tuviésemos una vida solitaria y que no pudiésemos vivir el amor ni disfrutar de este mundo. Nos lanzó como en el as de pentáculos y nos dijo, ir a vivir, sed felices. Si alguna vez estáis tristes o atravesáis dolor, yo estaré con vosotros. Pero tener de esperanza, encontrar la verdad, el amor, el trabajo, vuestros sueños. Mantened con fe vuestras ilusiones, porque sí somos una parte de él, como nos hizo, con mucho poder para crear nuestra realidad y como también hace este arcano mayor número uno del mago en el tarot. Yo creo arriba y abajo mi propia vida. La ley de la correspondencia, porque lo que está en mi mente está materializado en la materia. Scorpio, unos grandes mensajes para ti, porque vuestros sueños sí se pueden cumplir. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más nos tiene que decir esta persona desde el fondo de su corazón que no se atrevió a decirte, Scorpio. Scorpio, ¿qué desea decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué más? Scorpio, casa ocho astrológica. Hablándome de vosotros precisamente, de los misterios, el magnetismo, la sensualidad, secretos ocultos. Esta persona fantasea como en la carta de fascinación y en el nueve de copas, con tener algo muy íntimo. Y también asuntos pendientes, muchas conversaciones que tienen que fluir y que tú sabes bien de esta persona. Secretos inconfesables. ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio? Sin cronicidad, amigos. Invitación, comunicación, vidas pasadas, cuatro de copas, ya nos había salido antes, chacra del corazón cerrado, cáncer. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Así se sintió, bloqueando su corazón, no expresando todo lo que quería decir. Y en este momento ha recapacitado. Piensa en lo mucho que tenía y que no tiene en este momento. Tengo comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Lo habéis bloqueado alguna vez? Porque, amigos, yo no estoy a favor de los bloqueos cuando queremos tener una relación con una persona o la amamos. A no ser que queramos seguir con nuestra vida, no tiene sentido hacer estos bloqueos. Si me estáis escuchando, por favor, desbloquead el móvil. No tengáis miedo. ¿De acuerdo? Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. Seguro que esto os ha pasado a vosotros porque las sincronicidades no son individuales. En Internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Cuántas veces habéis entrado en YouTube, en Instagram, en Facebook y de repente habéis visto el nombre de vuestra persona y sus apellidos? Esto no es una casualidad. Los habéis visto muchísimas veces. Estáis escuchando una canción, aparece su nombre. Una película está su nombre. Esto es un mensaje de tus guías para que recuerdes a esta persona y el vínculo que te une. Tengo invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. Cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Nueve de copas. Deseo compartir contigo la felicidad, sensualidad, hacer algo por ti que tenemos juntos porque esta carta no es solo una invitación para compartir una cena sino porque hace mucho tiempo que esta persona desearía estar contigo y mucho más cuando tengo la carta que os representa a vosotros y que yo tanto amo. Vidas pasadas, seis de copas, sol en escorpio. Brillo para ti, mi amor. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo porque tú eres mi vida, mi niña, mi niño. Hace tanto tiempo que nos conocimos seguro que hablo para personas que habéis amado a vuestra alma, llama gemela, desde hace muchísimos años. O puede ser que lo hayáis encontrado y en un año esta persona haya cambiado trascendentalmente vuestra vida. Esto significa que es especial para vosotros y os recuerda con mucha nostalgia, cariño, amor incondicional del que yo hablo. Ese es el amor verdadero, el que se une en la quinta dimensión de alma a alma, no el que tenemos muchas veces nosotros y que pensamos más en el mundo material. Quiero estar contigo, cuando te miro, pienso en ti, no veo siquiera ningún defecto. Eres perfecta, te adoro tal y como eres y no me importa, ni siquiera como en la carta de fascinación, tu apariencia o como tengas el cabello o qué es lo que hagas en la vida, solo quiero estar contigo y que mi alma se abrace a la tuya. Vidas pasadas. Hermosísimo, Scorpio. Ahora sacaré el tarot para saber qué más nos tiene que decir a modo de consejo o sobre tu situación, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Tengo aquí un seis de pentáculos hablándome de Tauro y tengo un as de pentáculos. Empezamos con ese número uno, amigos, te veo, es lo que está diciendo esta persona. Tengo un cinco de bastos. Alguien que ha podido competir, luchar por entregarte este pentáculo en el mundo más material. Te estoy viendo, es lo primero que yo he sentido cuando he visto las iniciales, es a través de mi intuición, amigos, no depende de qué letras salgan. Yo te veo, este ojo está mirando al as de pentáculos y estoy hablando de Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero entregar para ti todo lo que yo tengo en el mundo material que representa la moneda, pero dentro está mi alma, los elementos de la tierra y yo lo coloco dentro de mi ojo porque es para ti, solo mis ojos, mis dos están para verte a ti y a mí unidos. Y voy a salir de este universo para materializar todo lo que antes no te entregué ni pude hacer con ese 4 de copas y 6 de pentáculos. Muy hermoso, amigos, porque aquí no solamente tenéis a una persona que está muy interesada, sino a más. 5 de bastos pudo haber en vuestra relación algún tipo de conflicto, desacuerdo, que no llegaseis a entenderos y una persona muy testaruda porque si en la baraja de Rider-Waite tiene un simbolismo, aquí hay un personaje que se desdobla y que sí que mira frente a frente lo que quiere conseguir y muchos más pretendientes vais a tener. Voy hacia ti, te entrego todo el mundo material y deseo que esta vez no solo sea un sueño en la cuarta dimensión y en la quinta, sino que estemos juntos físicamente, que sepamos los dos reconocernos y saber quiénes somos como la ley de Asunción, el poder que tenemos y lo que fuimos en vidas pasadas. Muy hermoso, tengo aquí en el cinco de bastos a Leo, as de pentáculos, todos los signos de tierra y este seis de pentáculos hablándome de Tauro porque sí hubo un pasado con el cuatro de copas y esta carta hablándome que fue insuficiente el amor que vosotros recibisteis de esta persona y pensasteis ¿por qué me dejes así? Podemos ser los dos felices, entregarnos muchísimo amor, compartir el mundo material, nuestros sueños, un proyecto, un negocio, avanzar los dos juntos en nuestra carrera y sin embargo, ¿por qué te miras tanto a ti mismo y no eres capaz de entregar a manos llenas? Te lo has preguntado, Scorpio, esto es un seis de pentáculos, sacrificios que debemos hacer con este número seis, es hora, como os digo siempre, de dejar el ego atrás del pasado los reproches porque no podemos cambiarlo, si queréis una nueva oportunidad o que entre alguien en vuestra vida con este as de pentáculos, la ley de asunción, creed en vosotros mismos porque si sois merecedores de amor, tened vuestra autoestima alta porque todos somos iguales, no somos un seis de pentáculos, cuando amamos, hacemos todo lo posible y entregamos, como yo os he dicho, con las manos llenas y con todo el corazón, palpitando y si en algún momento tenemos que sufrir o pasar algún periodo de crisis, también lo haremos junto con nuestra pareja porque eso es el amor incondicional, por supuesto, con respeto y con dignidad como todos nos tienen que dar y nosotros a otros, pero no dando una pizca, eso es lo que hizo tu persona con estas cartas, no se sentía equilibrado o con ganas de ir dando y ahora está mirando ese as de pentáculos, hermoso, como desde el principio, un número uno, podemos comenzar otra vez y estoy aquí para hacerlo material, y con más personas, Scorpio, sabes que te están mirando otras mujeres u hombres, voy a sacar esta baraja para saber algo más, puede ser un consejo, un mensaje, un tiempo divino, porque para mí los tiempos materiales de la tierra no son exactos para las almas y llamas gemelas, pero sí los divinos, y voy a sacar una carta, Scorpio, Scorpio, el sol, en esta baraja no tiene una correspondencia como en el tarot, pero cuando la vi, el sol hace referencia a Leo, a todas las cosas hermosas de la vida y la pureza de existir como un niño que aparece en Raider White, amigos, si esperabais algo material, el regreso, la reconciliación, todo lo positivo, lo que habéis estado imaginando y pensando lo tenéis en el sol, mucha riqueza y abundancia, más sol para vosotros porque esta carta está iluminada con un fondo amarillo lleno de sol, ¿cuál es la pregunta que os habéis estado planteando durante mucho tiempo? ¿va a escribirme? ¿me ama? ¿es posible encontrarme con mi alma a llama gemela? ¿puedo tener una relación feliz o incluso con otra persona? Todo lo que tú has pensado, Scorpio, la respuesta es sí. Calma, y dice que de aquí algunos días, además, este es el momento adecuado para pasar a la acción, hay algo que debes hacer, Scorpio, que está en tu interior, vas a sacar como en la ley de Asunción y empezar a escribir en un cuaderno todas aquellas cosas que quieres que se cumplan y di que ya las tienes y siéntelas como tuyas. Sol, mucho sol y quiero enseñaros la baraja porque hay muchas cartas, amigos, y todas tienen mensajes muy diferentes y estas son para vosotros. El sol va a brillar a nuestro alrededor como la carta, amigos, de vidas pasadas. Sol en Scorpio, brillo para ti como esta carta, amigos míos. hay una sensación de infancia, de que esta persona tiene unos recuerdos anclados como si siempre estuviese recordando ciertos momentos de vosotros, pero muy puros, no tan íntimos, sino más bien románticos. Y esta carta también que es con un gran mar que os simboliza a vosotros vuestros sueños y un sol que está emergiendo y estas gaviotas que me hablan de comunicación, hablándome de mucha serenidad y de que cosas muy bonitas van a llegar a vuestra vida. El sol irradiando sobre vuestras cabezas. Imaginad que habéis estado pensando en conseguir un trabajo, en que esta persona regresase en algo muy material, en dinero, en prosperidad, todo en el mundo material y los sueños se producen con esta carta tan hermosa del sol y con muchísima pureza. Esta persona sí ha hecho profundos cambios, tengo el 6 de pentáculos, ese 4 de copas, este as, mira muy fijamente y es tozuda, eso es lo que he sentido yo, que no importa lo que tenga que hacer pero va a atravesar hasta murallas con el 7 de bastos, no hay nadie que se pueda poner a que yo cumpla mis deseos, vosotros haréis lo mismo, Scorpio. Pues bien, hasta aquí llego con mi lectura, amigos míos, espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, en qué os sentís identificados, qué esperáis del mundo, haced caso del consejo de las cartas y empezad a tener vuestro cuaderno con la carta de la ley de Asunción y veréis que se hace posible, gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, mensajes, por todas las cosas bonitas que me decís y compartiendo vuestras historias, decidme si tenéis algún sueño en particular, veis algún número en concreto y yo os responderé, nos vemos en la siguiente lectura, Scorpio, os quiero mucho y os mando besos, abrazos, mis bendiciones y que seáis felices en este mes de octubre y en lo que resta, disfrutad del mundo y sonreíd, gracias a todos y hasta la siguiente lectura.